a juicio de muchos jugadores de las grandes ligas pues estos son los equipos que ganarán la serie mundial en el año 2024 señores gracias por ser parte de esta gran familia que dios les bendiga a ustedes y los suyos gracias por estar ahí con nosotros bueno aquí a juicio de como decíamos en los campos de entrenamiento de las grandes ligas y ustedes saben que son muchas cosas durante estos entrenamientos de primavera se hacen algunas encuestas algunas cosas que muchas veces son interesantes conocer porque no es lo mismo a veces no se maneja el mismo ánimo que en lo que es la serie regular en los playoff en pretemporada regularmente se maneja otro otro ánimo aparte de que allí están muchos jugadores de ligas menores que están allí para conocer no necesariamente para quedarse con el equipo grandes ligas pero para conocer algunas cosas y en esta ocasión esto fue lo esto fueron los equipos que a juicio de ellos son los que van a ganar la serie mundial en el año 2024 en el puesto vamos aquí vamos aquí a pasar a hacerlo de mayor o sea desde el que menos posibilidades tiene de los cinco al que más posibilidades tiene entonces de esos cinco están los yankees de new york que los yankees han hecho algunos movimientos en esta temporada aunque no van a comenzar con gary colney dj la medio porque están ambos lesionados entonces esos son de los números cinco en las posibilidades de ganar la serie mundial en el puesto número cuánto están los phillies de filadelfia que vienen con un núcleo muy parecido al del 2023 no han hecho muchos movimientos porque ellos tienen jugadores aquí allí que tienen a largo plazo y están de número cuatro entre los que según los jugadores de grandes ligas van a ganar la serie mundial en el puesto número 3 están los orioles de voltimore equipo ganó 101 juegos en el pues la temporada pasada tienen a corbin burn ganador del saiyon de la liga nacional hace un par de años atrás y tienen un mejor equipo tienen aparte de corbin burn que llega desde los cerveceros en milwaukee tienen a jackson holiday que para mí repito ya lo he dicho hace mucho mucho día atrás jackson holiday yo creo que va a ser el jugador el novato del año de la liga americana un tremendo tremendo jugador antes de continuar con los estos últimos dos equipos quiero recordarles señores que es gratis suscribirse que es gratis dejar sus comentarios que de gratis pues darle me gusta al contenido así es que por favor les pedimos que lo hagan en el puesto número 2 número 2 están los bravos atlanta recuerden que tienen camas olson austin riley más fire spencer stride en el caso de los lanzadores y el jugador más valioso de la liga nacional estamos hablando del venezolano ronald acuña jr según los jugadores este el segundo equipo con mayor posibilidad de ganar la serie mundial y otro que sea mejor yo no lo gana sería un fracaso y es el criterio que tiene mucha gente estamos hablando de los doyers de los ángeles así es los doyers de los ángeles que como decíamos señores con un equipazo shohei otani mucky bex freddy friedman imagínense ustedes juda perdón llamamoto simplemente para mencionar algunos y es que es los doyers de los ángeles superan a los bravos de atlanta como los favoritos para ganar la serie mundial del año 2024 me pregunto en sus comentarios déjenos saber está usted de acuerdo con estas proyecciones recuerde que son proyecciones no son predicciones por favor déjenos saber en sus comentarios que dios les bendiga mi gente de mi bien gracias por ser parte de esta gran familia